Claro que sí, momento de continuar con más de la primera, muchísimas gracias por su preferencia y atención porque vamos a estar hablando de los anillos corneales en queratocono. Está con nosotros el doctor Jesús Escobar Jauregui de la clínica oftalmológica Escobar. Doctor, buenos días y bienvenido a la primera. Buen día Grecia, buen día a todos los amigos televidentes. Esperemos que este tema sea de mucha importancia para muchas personas que tienen queratocono en La Paz especialmente o en el occidente del país porque es una enfermedad que puede llegar a ser incapacitante a personas muy jóvenes porque ya hablábamos la anterior semana que si una persona tiene queratocono a los 20 años tal vez necesite un trasplante de córnea. Doctor, ¿y la causa de esto cómo sería o por qué nos daría? Bueno, primero empecemos a definir lo que es un queratocono. El ojo tiene una estructura que se llama córnea, si podemos enfocar esta maqueta, en la parte anterior esto se llama córnea. ¿Ya? No sé si lo han llegado. Sí, esta, esta. La córnea es una estructura que aporta al ojo humano 50 dioptrías aproximadamente. Entonces, si es que está alterada, imagínate 50 dioptrías afectadas en tu ojo, representa una incapacidad visual muy importante. En el queratocono, ¿qué es lo que pasa? El queratocono, esa estructura se vuelve en forma de cono, por eso deriva el nombre de queratocono. Si nosotros vemos las imágenes, trajimos unas imágenes que están al principio del archivo. Vamos al principio del archivo entonces, doctor. En el cual se ve, ahí está. Muy bien. Entonces, esa imagen, por ejemplo, es una imagen de una deformidad de la córnea. Si ves del lado Grecia, es como si fuera un cono, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, al ver esa deformidad, ya nosotros vemos que tiene queratocono inicial. Si vamos avanzando en cuanto a las imágenes, si le decimos al paciente que mire hacia abajo. A ver, podemos, ahí, ahí. Uno más, por favor. Ya va a ir adelantando. Ahí. Si ves como el párpado se deforma en la parte inferior, es porque ya se ve el signo de munzón. El signo de munzón es típico del queratocono. Entonces, si seguimos avanzando mientras vamos explicando, en el haz de hendidura, que es el estudio que nosotros hacemos con un microscopio, ya se ve también la deformidad de costado. ¿Qué es lo que pasa si esta enfermedad avanza? El hidrox corneal, produce ruptura de fibras, porque la córnea está formada por unas fibras de colágeno que cuando se empiezan a estirar, se rompen. Al romperse, se produce lo que se llama hidrox corneal, que es una manchita blanca en la punta de la córnea y a veces una cicatriz que imposibilita la visión posterior de esa persona. Ahí se ve el hidrox corneal. El hidrox corneal es ya una acumulación de líquido y esa mancha blanquita se va extendiendo, imposibilitando ver a la persona. Lo que genera, Grecia, es que esta persona ya después va a necesitar un trasplante de córnea. Ahí se ve una cicatriz típica del queratocono. En esta imagen ya estamos viendo, en la imagen de colores, es un estudio ya de diagnóstico. Es una topografía normal, eso es un 8, eso es un 8 astigmático. Es decir, la persona que tiene astigmatismo tiene este tipo de topografía que es normal. Cuando ya tiene queratocono, se vuelve así. Es decir, es una mancha roja en la parte inferior que representa la base del queratocono y la parte más roja, el vértice del queratocono. Entonces, este tipo de estudio que se llama topografía o tomografía, puede comparar una córnea normal como está a la izquierda o un queratocono como está a la derecha en sus pantallas. Es decir, nosotros ya valoramos este tipo de examen como un diagnóstico certero para determinar si la persona ya tiene queratocono. Cuando ya la persona tiene queratocono, se determina qué grado de queratocono tiene. Al determinar qué grado de queratocono tiene, puede ir desde el grado 1 hasta el grado 4. Grado 4 generalmente ya viene acompañado de la decisión de tomar un trasplante de córnea. Sería el más avanzado. El más avanzado. Entonces, en este momento estamos viendo unas imágenes o ya vamos a ver unas imágenes de lo que estamos viniendo a hablar hoy día, que es el implante de anillos corneales. Entonces, trajimos unas imágenes virtuales que están detrás de estas que acabamos de ver, detrás de estas imágenes un poquito más adelante. Entonces, el anillo corneal es una prótesis que se pone en la córnea. Se hace una heridita de 2 milímetros, muy pequeñita, que se cierra superficialmente y no molesta a las 24, 48 horas. Y por esa heridita de 2 milímetros, mediante un tunelizador de titanio, por eso tiene ese color azul, se hace un túnel en la pared del ojo, en la córnea. No se penetra el ojo, es decir, es en la pared. A una profundidad generalmente de un 75, 80 por ciento, que es en micras, habitualmente entre 400 y 450 micras de profundidad. O sea, se hace el túnel, ahí se ve lo que el cirujano ve normalmente, que es lo que se ve desde el microscopio. Y una vez que se hace ese túnel, se introduce el implante de anillo corneal, que es de un material inerte, se llama Percep o polimetil metacrilato, viene así en estos estuches Grecia. Este tipo de numeritos que ven a un costadito, son números de cálculo del anillo, porque son personalizados. Es decir, cada persona tiene un número del tipo de anillo que tiene que ser implantado. Puede ser como este, un segmento de cientos. Sería más o menos como una medida de lente, digamos, algo así. Más o menos que sí, como un lente de contacto, un lente externo. Este anillo tiene una curvatura, que de acuerdo al tamaño del anillo, se divide en anillos de 90 grados, como el que estamos viendo de 160 grados. Si es completo, puede ser de 310 grados. Y que de acuerdo al cálculo que se hace mediante el nomograma computarizado, se determina cuál es el mejor anillo para este paciente. Entonces, una vez que se implanta el anillo, lo que hace es un efecto de aplastamiento de la córnea, haciendo que la deformidad que tiene previamente se, podríamos decir, se retracte hacia el ojito y por tal motivo disminuya la deformidad que tiene en el ojo. Cuando se hace este efecto, evidentemente produce en el ojo humano una disminución de aproximadamente 5 dioptrías. Según cálculos, puede ser 5 más menos 2, es decir, de 3 hasta 7 dioptrías. Entonces, después de esta imagen, vamos a ver el efecto del anillo corneal. Todo esto son imágenes virtuales para que las personas no se asusten al verla. Esta es una queratocono y cuando se implanta el anillo, se vuelve otra vez esférico. Es como si pusiéramos un lente de contacto rígido y que ocasionaría, ahí se ve la diferencia entre uno y otro. En la izquierda el queratocono y a la derecha cuando se implanta el anillo. Doctor, ¿y el anillo se implanta en todo el ojito o solamente es en la parte que necesita? Generalmente, sí, es muy buena pregunta. Tú viste las imágenes de las deformidades de la parte roja, ¿no? Generalmente el anillo más grueso se coloca en ese lugar. Aquí hay imágenes de cómo viene el anillo después, ¿no? Este es un anillo grande, ¿no? Es de 310 grados. Eso ya lo mostramos la anterior semana. Entonces, ¿cuál es la ventaja del anillo corneal? Es un procedimiento que nos ayuda a que la persona no llegue a trasplante de córnea. Es decir, ha habido muchas personas desde el 2009 que nosotros implantamos anillos corneales que han evitado llegar a un trasplante de córnea. Porque antes, Grecia, lo que se ofrecía cuando una persona tenía queratocono era directamente trasplante. No había tratamientos intermedios. Por ese motivo, desde que empezó el implante de anillo corneal, de lo que estamos hablando hoy día, o el crosslinking, se ha evitado a muchas personas que lleguen al trasplante de córnea. Entonces, es un procedimiento que dura 6 minutos. Es con anestesia local. Los síntomas duran generalmente molestar 24 horas al paciente hasta que se cierra. ¿Tendrían que estar, doctor, con el ojito tapado un tiempo? No tapamos el ojo en anillo corneal. Ponemos un oclusor transparente de plástico. ¿Como el que veíamos hace un momento, más o menos? Sí, es un oclusor que tiene contacto con el hueso de la cara, pero no tiene contacto con el ojo. Y así duerme el paciente para que no se frote o no se apoye el primer día. Al día siguiente, normalmente se le quita ese protector y no necesita taparse el ojito. Hay muchas personas que se operan de esto y al día siguiente ya notan la mejoría visual. Como te decía, este tipo de procedimiento, que lo hemos presentado en un congreso en la Sociedad Boliviana de Ophthalmología, puede mejorar hasta 5 diopterías la medida. No es cirugía correctiva, pero sí es una alternativa para personas que tienen queratocono y que no se pueden operar láser. Porque hay que considerar que si tú tienes queratocono, no te puedes hacer láser. Doctor, y algo muy importante, disculpe que lo corte, es muy importante primero ir a profesionales y recibir un asesoramiento. Porque como usted lo decía, bueno, yo pensé y seguramente muchas personas que era como decir, ah, bueno, tengo miopía o otro tipo de enfermedad en el ojo y bueno, con el láser me voy a hacer y voy a estar tranquilo. Entonces usted acaba de decir algo muy importante, que no todas las personas pueden hacer esto. Sí, la cirugía correctiva, dentro de eso, este láser, generalmente tiene un estudio preoperatorio que determina si tú eres buena candidata o no eres candidata. Si tú eres candidato, tienes una probabilidad de un 99% que en el procedimiento correctivo láser, no necesites otro procedimiento a futuro, porque si eres buen candidato, la probabilidad de una complicación es menos del 1%. Cuando uno se hace exámenes para hacer cirugía correctiva, se hacen exámenes como el que acabamos de ver hace un momento, que determina también si tienes queratocono o no, porque el queratocono es la contraindicación más importante o la principal para no hacerse cirugía láser. Y en La Paz es muy común el queratocono. Como lo decía la anterior semana, en el mundo hay un queratocono por cada 2 mil habitantes. En La Paz hay un queratocono por cada 300 habitantes. Es decir, la prevalencia de esta enfermedad en la altura es mucho más intenso que en países como en Estados Unidos, te doy un ejemplo. Ya. Entonces, es una alternativa que las personas que nos están viendo lo pueden hacer en la clínica ophthalmológica Escobar. En este mes, hasta el 15 de noviembre, estamos en campaña, ya lo dijimos la anterior semana, de este tipo de enfermedades, diagnóstico de queratocono, implante de anillos corneales, cross-linking, que son procedimientos que pueden optar las personas que entran a la campaña, con un descuento del 50% en consulta, de un 75% en exámenes complementarios y un 35 a 50% en el tipo de cirugía que les corresponda, si es que llegan a un diagnóstico de esta enfermedad para cirugía. Claro que sí, primero hacer el asesoramiento respectivo y el diagnóstico, y bueno, ahí van a saber si ustedes pueden hacerse este tipo de operación. Doctor, algo muy importante, por favor, ¿cuánto tiempo dura la operación? Y bueno, ¿qué cuidados también se necesita? Y si no hay ninguna molestia. Bueno, la cirugía dura aproximadamente 6 minutos, ya, es decir, desde que se hace la herida hasta que se termina de implantar el anillo y se le quita el separador del ojo, 6 minutos. 6 minutos, ya. Es una cirugía que es bastante noble, los síntomas posoperatorios pueden ser una sensación de una basurita en el ojo, un poco de lagrimeo, que habitualmente o no lo tienen o les dura máximo 24 horas. Al día siguiente de la operación ya la persona mejora bastante la visión, se le hace una topografía y se ve que en la topografía la enfermedad ha regresionado con el anillo y es una convalescencia más o menos de 3 meses para poderte medir lentes, porque la visión fluctúa hasta que se estabiliza los 3 meses. Y ahí hay que medir lentes para ver si necesita un lente externo, un lente de contacto, o también se le puede ofrecer otro tipo de cirugía ya correctiva, como implantarle un lente intraocular dentro del ojo, que también se hace en personas que tienen un queratocono muy alto, porque a veces llegan a dioptrias de 20, 25 dioptrias. Muy bien, doctor. Entonces, hacemos la invitación, por favor, a todo el público. Sí, claro que sí. Invitarles, estamos en el edificio Multicine, en la clínica ophthalmológica Escobar. Estamos hace 23 años en La Paz haciendo ophthalmología y brindando la tecnología de vanguardia más importante que se compara con otros países y que las personas no tengan que salir al exterior para hacerse un procedimiento de primera generación. Estamos en el tercer piso, los números de referencia ya lo pusieron en caracteres, el 605-137-44 y pidan una cita, hablen de la campaña, hay precios especiales, hablen que vieron esta campaña en ATV, la primera edición, y de acuerdo a eso nosotros con todo gusto les vamos a atender. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por toda la información muy bien detallada. Gracias. Gracias, Grecia. Bueno, ya lo saben, la invitación está hecha. Usted puede llamar a los números 60-51-37-44 o al número 77-24-22-58 para agendar su cita en la clínica hostalmológica Escobar. Muchísimas gracias y continuamos con más.